Bienvenidos un día más al programa de cocina tradicional vasca. Hoy vamos a entrar con dos clásicos. Dos clásicos que además, bueno, estamos en época sobre todo con el que vamos a arrancar. La menestra de verduras con las frutas que haya del tiempo en ese momento. Y el segundo plato, el bacalao a la vizcaína. Un clásico donde los haya y como su nombre mismo indica es un plato típico de vizcaína. Los ambos de la menestra son los navarros porque tienen la huerta más importante y es donde los nutrimos todos. En este momento se hacen también algunas distinciones entre menestra de invierno, menestra de verano y todo va a depender de los ingredientes que vamos a ir añadiendo a esa menestra según los tengamos en nuestras huertas. Me llevo los ingredientes. Vamos a empezar con la menestra. Lo primero que tenemos que hacer es ir cociendo las verduras separadamente porque con poca diferencia pero hay tiempos diferentes de cocción. Entonces, no podemos meter todas en el mismo plato. Vamos a empezar con las alcachofas que a mí me parece que son las que van a precisar de más tiempo. Entonces, las empezamos a pelar. La vamos a cortar en cuatro trozos. La cachofa tal vez es de las verduras que tenemos la que más trabajo nos va a dar. Y además, tenéis que tener una pequeña cuestión a tener en cuenta que seguramente al manejarlas con las manos os va a ennegrecer un poquito las manos. Y las vamos tallando hasta que nos encontramos en que todas las hojas están tiernas. Entonces, las volvemos a cortar en cuatro. Y son las primeras que vamos a poner a cocer porque son las que más tiempo van a tardar. Entonces, le pongo sal y añado mis alcachofas. Mucha gente acostumbra a ponerle un trozo de limón y todas estas cosas para que no ennegrezcan las alcachofas. Yo prefiero que cojan un poco más de color verde más oscuro porque el limón, pues para mí, le encubre un poco el gusto tan delicado que tienen las alcachofas. A continuación, me voy a meter con el puerro. Entonces, el puerro que hemos limpiado bien, lo que vamos a hacer es cortarlos en tallitos. Y listo. Esto voy a dejar para picarlo con lo que vamos a hacer. Y es el siguiente paso que vamos a colocar. Los puerros. Y, por cierto, que se me había olvidado echarle la sal. Y ya que estoy en la operación con la sal, le vamos a echar un poquito a ese también. Y, por fin, nos metemos con las judías. Ya veis que tengo una serie de verduras que tengo cocidas porque lo más tendríamos que esperar a hacerlos esto, poner otros cazos y empezar otra vez la operación. A las judías verdes lo que tenemos que hacer es, primero, quitarles las dos esquinas. Si tienen un hilo un poco fuerte, le quitamos el hilo y, si no, tal cual. Y luego las partimos en tallos. Esta que es más fina, la pongo tal cual. Ahora hay una moda muy grande en que todo el mundo quiere comer las verduras al dente. Yo no soy muy adicto a esa moda porque yo creo que, sin pasarse, pero las verduras tienen que estar en su razón. En este plato no nos importa que se nos queden un poco al dente porque luego las vamos a tener diez minutos cociendo todas juntas. Tenemos las verduras en marcha y lo que tenemos que hacer es esperar, esperar. Estas se nos van a hacer las primeras, estas enseguida, porque van a estar hechas prácticamente... Y estas van a tardar un pelín más, pero nada más que un pelín más. Entonces, con ese tenemos la primera parte de este plato. Bueno, ya tenemos nuestras verduras cocidas, cada una en su cazuela independiente y preparadas en el punto que a mí me gusta. Ahora lo que vamos a intentar hacer es montar una salsita en donde vamos a incorporar esas verduras. Entonces, picamos cebolla. Esto normalmente suele ser la base de la mayoría de nuestros platos. Voy a trasladar todo esto a la sartén, que ya la tengo puesta, con un poquito de fuego. Para que se nos vaya friendo un poquito y pochando esta verdura. No importa que el fuego esté un poquito fuerte, porque aquí, aunque se nos dore un poquito la cebolla, no va a tener una mayor importancia y a lo mejor le va a dar una alegría diferente al plato. Le voy a poner también un poquito de zanahoria, pero le voy a poner solo una puntita. Porque luego, como vamos a llevar zanahoria que hemos cocido independientemente también, entonces la voy a cortar muy finita también, que así se nos hará antes también. Esto lo tenemos que pochar hasta que esté tierno. Y vamos a esperar un momento a que esté un poquito más pochadita la verdura. Bueno, yo creo que ya hemos pochado, ya está tiernita la cebolla y la zanahoria. Le voy a echar una puntita de harina, una puntita de cuchillo de harina, simplemente, para que me engorde un pelín la salsa. Le vamos a dar una vuelta para que coja, porque ya que lo que estamos haciendo son con verduras, que todas hemos cocido con agua, y con la salsa en que vamos a homologarlas todas, homogenizarlas todas un poco, pues que sea un poquito más espesa. Le añadimos un poquito de vino blanco. Fijaros como ya está cogiendo el aspecto de una salsita un poco espesa. A continuación, le vamos a añadir el tomate. Y vamos a empezar a añadirle poco a poco las verduras. Las primeras que vamos a añadir son las más robustas y lo que más fácil van a aguantar los vaivenes que les podemos dar, que son las zanahorias que ya están cocidas. Tener en cuenta que todas las verduras ya están cocinas, o sea que simplemente es un poquito calentarlas y homogenizar el gusto. A continuación, voy a añadirle las judías verdes. Los puerros. Vamos a añadir las alcachofas. Y entonces, antes, para homogenizar esto, le voy a añadir un poquito de caldo de verduras. Simplemente para que la salsa coja un poquito más de cuerpo. Yo creo que esto ya va a tener suficiente caldo y como todas las verduras ya están cocidas, lo único que nos faltaría por hacer son los guisantes. Que los guisantes les vamos a añadir en este momento. Y como veis, tenemos nuestro plato preparado. Habéis visto que me he guardado cuatro trocitos de alcachofa. Ahora, es por si nos viene algún invitado para sacar el plato un poquito más elegante. Entonces, esto lo tenemos cociendo. Le voy a echar un poquito de perejil. Y entonces, en esta otra sartén, voy a subir un poco el fuego. Y lo que vamos a hacer es pasar las alcachofas con un poco de harina. Y huevo. Bueno, y este plato ya lo tenemos preparado. Voy a recoger un poco y venimos ahora mismo. Bueno, pues ya que tenemos ese platito preparado, vamos a empezar a freír nuestras alcachofas. Vamos a hacer que se duele un poquito porque la alcachofa también está cocida. O sea que simplemente es ponerle en el color que nos guste. Yo creo que ya están. Entonces, las cogemos y las sacamos ahí para que escura un poquito el aceite. Voy a bajar un poquito la temperatura de la sartén, porque el aceite está muy caliente. Y ahora, esto que es para adornar, y vamos a añadir el siguiente ingrediente que tenemos para adornar el plato. No le hace falta más. Y apagamos el todo. Bueno, habréis observado que no he hecho uso de la sal, nada más que al principio, cuando hemos cocido las verduras. Si todas las verduras están cocidas con su sal, prácticamente vamos a tener. El jamoncito que hemos pasado por la sartén también va a aportar mucha sal al plato. Entonces, ahora, ilustramos un poquito con perejil, que con el calor que se va haciendo, y lo que vamos a proceder es a preparar un buen plato. Vamos a limpiar esto que se nos ha quedado por aquí. Y ahora, cogemos nuestros jamones. Y rellenamos encima con nuestras alcachofitas. Y aquí tenemos una sana y nutritiva menestra de verduras. Bueno, después de esta magnífica menestra, nos vamos a meter con otro de los platos emblemáticos de la cocina, sobre todo vizcaína, como es el bacalao a la vizcaína. Bacalao a la vizcaína, cuya receta va evolucionando con el tiempo, y creáis siempre un conflicto planteado entre puristas y menos ortodoxos. Vamos a llevar los ingredientes. Es un plato de larga elaboración. De larga elaboración, sobre todo, porque lo más importante es cebolla, cebolla molada, abundante cebolla, un poco dulce, que no hace falta que cortemos de excesivamente fina, porque luego la salsa la vamos a pasar. Le ponemos una chorreta de aceite y añadimos la cebolla. Se usa la cebolla roja porque es un poquito más dulce y es la más dulce que hay en Vizcaya. Y entonces, pues, se aprovecha así. Ya he visto que hay más cebolla y le voy a poner un poco más porque nos hace falta bastante cebolla. Más vale luego, cuando hagamos la amalgama con la salsa, si hace falta quitar, porque como va a estar mucho tiempo, a muy poco fuego, cociendo, pues se nos va a mermosar bastante. Mientras vamos haciendo la cebolla, vamos a seguir con la siguiente parte de este plato, que vamos a empezar a tratar el bacalao. Con un suelo sabe lo que voy a hacer este bacalao. Una operación que antes se llamaba el templado. El templado del bacalao consistía en que se ponía el bacalao en un recipiente con un poquito de agua y se ponía, se arrimaba al fuego, a un fuego suave. Y ese agua, cuando se vía que empezaba a subir y empezaba a escumar, se retiraba del fuego. Con eso, ¿qué habíamos hecho? Que el bacalao, precisamente, se había templado, se habían ablandado las gelatinas y estaba el bacalao ya preparado, estaba ya precocinado. Y con las gelatinas preparadas y las láminas a punto de separarse que iban a servir también para que la salsa entraza muy bien. Como el bacalao, ahora, si lo templamos de esa forma, como no ha estado desalado, nos va a resultar como estropajo, pues lo que vamos a hacer es pasarlo ya por aceite y templarlo, templarlo en aceite. Vamos a dejar que se haga nuestro bacalao. Simplemente, en medio minuto, le voy a dar la vuelta y lo voy a dejar puesta arriba y ya lo voy a dejar con el fuego apagado, reservándolo ahí. Ya se está haciendo un poco, le vamos a dar la vuelta ya. Ya nos está empezando a soltar su gelatina y en 30 segundos voy a apagar ese fuego para que no se me haga más el bacalao porque no quiero que se me haga el bacalao y luego, pues, armarme de paciencia hasta que esta cebolla la tenga toda bien, bien, bien pochada. Y los chacos que tengo por aquí, pues ya se los voy a añadir. Y ahora, paciencia y a esperar. Si tenemos controlado bien el fuego, esto lo podemos dejar a un fueguecito suave, le podemos poner una tapa y nos podemos ir a leer el periódico. Ya tenemos nuestra cebolla bien pochada. Nuestro bacalao que está ahí esperándonos y vamos a añadirle pulpa de pimiento choricero. La pulpa de pimiento choricero normalmente es muy amarga, es muy fuerte y no es demasiado agradable para tomar. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que intentar corregir un poquito ese gusto. ¿Cómo se corrige ese gusto? Dos partes. Uno, con la cantidad de cebolla que le hemos puesto. Hemos visto que es muy abundante. Dos, factor corrector de azúcar. Y luego, como le vamos a añadir, antiguamente se añadía un poquito, vamos a añadirle un poquito de pan o de miga de pan. Si es de pan habría que deshacerlo, habría que esperar hacerlo. Y entonces, ahora le vamos a añadir un poquito de agua para que esto nos coja una consistencia un poco más fluida. Porque cuando pasemos ahora esta salsa, se nos va a quedar lo demás demasiado gorda. Ahora, le añadimos un poco de agua. Le subimos la temperatura para que cuezca más rápido. Y, aunque no hemos probado, estar seguros que le va a hacer falta azúcar también. Y, aunque le echemos un poco de azúcar, no nos vamos a pasar. Luego probaremos y veremos si tenemos que rectificar algo más en el gusto. Le tenemos tres minutos para que se haga, sobre todo, el pan. Bueno, ya tenemos nuestra salsa bizqueña que le hemos pasado a una jarra para poderla triturar tranquilamente. Bueno, listo. Y, ¿qué vamos a hacer ahora? Cogemos la salsa bizqueña y se la añadimos en la cantidad suficiente a nuestro querido bacalao. Le subimos un poquito al fuego. Y ahora lo meneamos solamente para que vaya cogiendo toda la salsa. un poquito del jugo del bacalao y que el bacalao vaya impregnándose de la salsa. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con este meneillo que le estamos dando? Pues un par de minutos. Le dejamos que haga pli-pli y, mientras tanto, yo me voy organizando aquí con la cazolita donde vamos a presentar nuestro bacalao a la bizqueña. Ahora, ya está haciendo burbujitas, así que, primeramente, voy a pasar las tajadas. Y, a continuación, le voy a añadir la salsa en una cantidad suficiente para que veamos que debajo hay bacalao. Bueno, cuando lo hemos meneado un poquito, pues ya nos admite perfectamente. Le vamos a adornar un poquito. Primero, le vamos a quitar un poquito estas esquinitas y otra que hemos hecho por aquí. Y, ahora, pues la adornamos con dos ramitas de perejil. Tres, que se me ha quedado un lado un poco pelado. Que este lado protestaba. Y aquí tenemos nuestra magnífica cazuela de bacalao a la bizqueña. Se me hace la boca agua. Dos platos típicos, como no puede haber otros. Uno, muy relacionado con la cocina bizcana y otro, muy relacionado con la cocina navarra. Son dos platos que me gusta preparar un montón. Y, como anécdota, os comentaré que todas las Semanas Santas, cuando voy de vacaciones, desde hace muchos años, voy con mi bacalao y mis pimientos choriceros porque me gusta preparar una cazuela para unas 10, 15 personas de bacalao a la bizqueña, allá donde voy. Música 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 Música